Ezefil, a través de los años, ha ido mejorando este producto que es el Día del Niño para Mar de Plata. 120 puntos de la ciudad, más de 100 vehículos transportando a los jóvenes, la posibilidad de tener 4.500 juguetes para entregar, 4.700 bolsas de golosinas, bueno, un poco los números de estas tres funciones que llevamos hasta ahora en este Día del Niño. Bueno, y además la tenemos a Débora, que es candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires. Débora, hoy transformada en artista. Como siempre, como hace 12 años lo venimos haciendo y este no iba a ser un año que no lo íbamos a dejar de hacer. Yo soy voluntaria de Ezefil desde los comienzos y para mí eso es lo más importante. Y sigo haciendo lo mismo que venimos haciendo hace mucho tiempo. Como decían recién, lo más importante es que Mar del Plata siempre nos está acompañando en esto para que todos los chicos, más de 40 empresas, para que 13 shows puedan hoy brindar el mejor día del niño porque nosotros, si bien no le vamos a cambiar la realidad muy fea que muchos chicos están pasando, pero lo que sí les damos un contexto para que sean niños por lo menos 3 horas o las horas que están acá compartiendo. La gente siempre dice que los políticos no se preocupan por ellos mismos, ¿no? Y que cuando asumen una banca se olvidan. Sin embargo, acá te estamos viendo a vos y a Ana, otra de las candidatas a diputadas, que también vestida de princesa para los chicos. Sí, para sacarlas una sonrisa, para que tengan un hermoso momento. La idea es que ellos tengan un momento de expansión, con espectáculos, con show, con sorpresas, con chocolatás. Y aparte también, en el marco del 30 año aniversario de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, queremos seguir protegiendo la posibilidad de que ellos sean niños, que no sean explotados, ni laboralmente, ni sexualmente. Que tengan espacios para educarse, para alimentarse, que tengan una infancia feliz, porque realmente son nuestro presente y nuestro futuro. ¿Dibora, cuántos espectáculos? Tres. Tres funciones, tres espectáculos cada uno. ¿Hoy durante todo el día? Sí, sí, sí. Estuvieron científicos locos, Iron Man, bueno, Liberanza, que todos los años nos está acompañando, que trajo más de 70 artistas. Por eso estamos tan agradecidos, porque los chicos, la verdad, la pasaron muy bien, se ponen muy contentos.